Solo son como 30 tilapias que estoy limpiando, bueno me están ayudando mis camaradas acá Pero vamos a quebrarnos un video así de voladita y muchas gracias a todos los que ya se vienen suscribiendo Y acá si vamos a llegar a 100 mil suscriptores y se les agradece muchísimo Vamos a saturar este video de muchos me gusta a entrarle con todo de una, así es de que ¡Fuímonos!